¿Qué madre vas a ir pariendo yo para la guerra? Hablar de tragedia, de dolor, de muerte, de lo negativo, de lo malo, de la tristeza, de la pérdida, siempre parecerá más fácil, menos complejo que perdonar. Hemos sido una sociedad traspasada por lo violento. Hemos sido permeados en lo más profundo de nuestro inconsciente hasta tal punto que perdonar y amar parecen conceptos lejanos y ajenos a nuestra cotidianidad. Pensamos que el dolor es ineludible, el sufrimiento es opcional y el perdón es la alternativa. Es entonces esta la premisa que nos inspira en la presente iniciativa. Somos un grupo de creativos y fotógrafos que hemos realizado esta propuesta con la intención de mostrar esta realidad desde otra perspectiva, desde la palabra, el diálogo, lo diverso, desde la inspiración como forma poética de lo fotográfico. Este proyecto encamina a nombrar la paz desde la imagen partiendo de un punto de vista menos doloroso, más resiliente, con memoria, carácter crítico y sensible, lejos de la palabrería y más cerca de la pasión, de la experiencia y, sobre todo, de la inspiración para inspirar a otros. Compartir esta experiencia creativa en un momento histórico clave para la sociedad colombiana es un reto para pensar, para reflexionar y para actuar en consecuencia, aportando una visión diferente con una propuesta estética y técnica que invita a propiciar espacios de diálogo inteligente entre todos los colombianos. Escribiendo con luz 16 motivos para apasionados, a pesar del error ortográfico en su título, puede ser un acierto para ver nuestra realidad de una manera diferente, con una gramática, con un sentido y un significado de construcción de una sociedad que requiere una transformación hacia el desarrollo armónico consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Escribiendo con luz 16 motivos para apasionados, además de ser el país más feliz del mundo, somos también el país más apasionado. Escribiendo con luz 16 motivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!